Música Así quedamos y caballeros, con ustedes el mans de la corte Un fuerte aplauso para la corte y la señorita Lupita Un fuerte aplauso para la corte y la señorita Lupita Un fuerte aplauso para la corte y la señorita Lupita La corte y la señorita Lupita Un fuerte aplauso para la corte y la señorita Lupita Un fuerte aplauso para la corte y la señorita Lupita Un fuerte aplauso para la corte y la señorita Lupita Un fuerte aplauso para la corte y la señorita Lupita